Rompió amarras, todo. Rompió todo, pero acá no se rompe nada. Ahora acomodamos el buque nuevamente y se rompe. Se alpá de acá, se alpá de acá, se le queda más a la soledad. Está lloviendo mal, eh. Sigue así, con toda fuerza. Al pastor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no hay una señal para todo. Bueno, estamos acá alerta en probar. ¿Tenés minuto? ¿Qué pasa allá, Juan? ¿Me repite? ¿Me repite? ¿Me repite? No, 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 no. ¿Me repite? ¿Me repite? ¿Me repite? ¿Ok? 1, 6, 1. 1, 6, 1. Ok. Stealing 1, 6, 1. Ok. Now front is the front of the back. We're going to get a little bit of a head. Slowly hips go up. Are you? Yes. Ok. 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 fin del ejercicio